Un lugar, hablo de un lugar, donde alguna vez quiero de nuevo regresar Un hogar, de ríos de miel, donde Dios sembró su paraíso de café Soñar, del amor de ayer, de la calle dulce, del oro negro y tanta fe Sentir, lágrimas de estar, cuando se hacen guerras, pero en nombre de la paz Igual, ya nada es igual, cuando el miedo manda por encima del amor Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón La niña que fui, quiere regresar al olor del campo y la luna de averir La niña que fui, quiere ver la flor, pintar de colores y de azules tanto gris La mujer que soy, quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz Que lleguen los años y pueda decir, que volví a una casa llamada país Hay más que sentir el sol, cuando habrá sentido una mañana de calor Poder, por amanecer, cuando se acarician las montañas por el mar Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón La niña que fui, quiere regresar al olor del campo y la luna de averir La niña que fui, quiere ver la flor, pintar de colores y de azules tanto gris La mujer que soy, quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz Que lleguen los años y pueda decir, que volví a una casa llamada país 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 Que volví a una casa llamada país